... Los indignados y las tiendas de campaña han vuelto a tomar las calles y plazas, no solo en España, en todo el mundo. El movimiento se ha globalizado y la de hoy es la jornada escogida para volver a dejarse ver. La tenemos muy alta, queremos que lo que reivindicamos es justo, queremos que la ciudadanía está con nosotros. Nosotros no vamos a entrar en provocaciones ni queremos provocar a nadie, lo que sí que queremos es que la plaza es del pueblo. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. La acampada de Pamplona tiene caducidad. Los indignados levantarán las tiendas mañana al mediodía, pero a lo largo de la tarde y de la noche seguirán las actividades en la Plaza del Castillo. Además, en este sábado hemos conocido el nombre del nuevo presidente de la Federación de Municipios. El alcalde de Monteagudo, Mariano Herrero, de UPN, ha sido elegido con 485 votos frente a los 279 que ha conseguido José María Irrisari, Irrisarra, de Berrioplano. Ha sido elegido para el periodo 2011 a 2015. También salían a las calles hoy los voluntarios de Cruz Roja. Se ha desarrollado por la mañana el tradicional día de la banderita de esta institución que quiere recaudar fondos a su fan. Cintroénigo se ha volcado con su vecino Mario, de 7 años, enfermo de leucemia. En dos meses acabará la quimioterapia y necesita un trasplante de médula. De momento, no hay un donante compatible. Y en deportes les daremos los resultados que se han ido produciendo y a su vez los acontecimientos que tenemos por delante este sábado. Y por supuesto hablaremos del entrenamiento de esta mañana de los rojillos de cara a preparar el encuentro del lunes contra el Atleti. Que en el rival podría ser Baja Llorente, que se ha retirado hoy también del entrenamiento. Tenemos gente que a balón parado es capaz de hacer daño, hay gente que a balón parado es capaz de ponerla bien. Es un campo que se puede prestar bastante a eso y puede ser un factor importante. Y escucharemos el concierto que han ofrecido algunos alumnos del conservatorio a favor de acción contra el hambre. Han sacado los instrumentos a la calle para amenizar a los viandantes. El movimiento 15M Pamplona se ha sumado a las movilizaciones que a nivel global están llevando a cabo los indignados de las ciudades del mundo. Desde ayer y hasta mañana domingo, talleres en favor de la acción pacífica por el cambio y concentraciones por los derechos civiles se dan cita en la Plaza del Castillo. Anoche los indignados de Pamplona volvieron a salir a la calle. Una celebración por la Global Revolution para que haya un cambio global en todo el mundo para que los pobres sean menos pobres y los ricos repartan un poco para que haya para todos. El movimiento 15M en nuestra ciudad quiso hacerse eco de una movilización a nivel global que parece que cada día gana más confianza a nivel social. Es verdad que vamos despacio porque vamos muy lejos, muy lejos, pero sí que es evidente que hemos creado conciencia. Este movimiento sea capaz de unificar todas estas reivindicaciones que estamos planteando que sea de algo unitario y que todo el pueblo, toda la ciudadanía, pues luchemos en común. A pesar de no tener permitido el acampar en la Plaza del Castillo y de haber tenido que levantar las tiendas de campaña esta madrugada, los indignados de Pamplona encaraban con optimismo la jornada de hoy. La moral la tenemos muy alta, creemos que lo que reivindicamos es justo, queremos que la ciudadanía está con nosotros. Nosotros no vamos a entrar en provocaciones ni queremos provocar a nadie, lo que sí que queremos es que la plaza es del pueblo y el pueblo es el que debe de participar de la plaza. No molestamos a nadie y tenemos derecho a estar en la plaza, no el 15M, o sea, a todos los ciudadanos y ciudadanas y participar de nuestras reivindicaciones que queremos que son justas. El plato fuerte de la celebración de esta Global Revolution que ha tomado como fecha la del 15 de octubre es la que esperan que vaya a ser una gran concentración. A las 8 de esta tarde los talleres, las charlas y los conciertos completan estas nuevas jornadas de movilización. Muy cerquita de ese punto en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona acogía una concentración para reivindicar el mundo que queremos. Según los organizadores se pretende un sistema que ponga a las personas primero. Esta jornada y esta concentración estaba organizada por las redes que forman parte de la Plataforma de Entidades de Iniciativa Social de Navarra y se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Como decimos, el movimiento 15M se transforma ahora en el del 15 de octubre porque las concentraciones tienen carácter internacional. Las primeras ya se desarrollaban en el lejano oriente y en España, en muchas ciudades, las primeras asambleas y concentraciones anoche, por ejemplo en el Hospital de Belviche, en Barcelona. Allí los carteles apuntaban sobre todo a los recortes que se están aplicando en sanidad y también en las materias de educación. Los sindicatos del Servicio Navarro de Salud hacen un llamamiento a los trabajadores y a la ciudadanía en general a manifestarse en defensa de la sanidad pública. Para ello anuncian movilizaciones que a partir de ahora van a llevar a cabo. SATSE, LAB, ELA, UGT, USAE, Comisiones y SPA consideran que los recortes van encaminados al desmantelamiento progresivo de la sanidad pública. Además, alertan de que las consecuencias para los trabajadores pueden ser la pérdida de puestos de trabajo, la movilidad de personal por toda la comunidad y la modificación del complemento especial de riesgo que supone, dicen, una congelación salarial. Además, representantes de distintos sectores sociales se han concentrado esta mañana ante las puertas del Palacio de Navarra en contra de los recortes sociales y a favor, dicen, de unos presupuestos participativos. Bajo el lema de dignidad y movilización, diversas personas pertenecientes a colectivos sociales han convocado esta Asamblea Popular para el próximo 29 de octubre. El objetivo que persiguen es el de organizar una respuesta general ante unos recortes que aseguran son injustos y también quieren impulsar el análisis de la situación en cada lugar. Es preciso multiplicar los esfuerzos para frenar todos estos ataques y conseguir que el costo de la crisis se la caiga sobre quienes la han creado. Banqueros, usureros, empresarios sin escrúpulos, gobernantes corruptos, constructores y especuladores de todo tipo. Convocamos a todo tipo de grupos sociales de Nafarroa a la realización de una Asamblea Popular abierta y participativa a realizar el 29 de octubre, sábado, a las 10 horas, en la Casa Cultura de Burlada, a fin de organizar una respuesta general contra estos presupuestos de miseria y recortes sociales. Los recortes, en este caso a los ayuntamientos, han centrado también la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, que hoy ha renovado en Pamplona a sus órganos para los próximos cuatro años. El alcalde de Monteagudo, Mariano Herrero, de Unión del Pueblo Navarro, ha sido elegido presidente para el periodo entre 2011 y 2015. Mariano Herrero, alcalde de Monteagudo, es el nuevo presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. El candidato regionalista ha sido elegido con 485 votos frente a los 279 conseguidos por José María y Risarri, de Berrioplano, que ocupará el cargo de vicepresidente primero, y frente a los 268 votos que ha obtenido el alcalde de Viana del PSD, de Gregorio Galilea, que será el vicepresidente segundo. A Herrero le avala una experiencia como alcalde y miembro de la Comisión Ejecutiva de la anterior legislatura, y releva en el cargo al exalcalde de Lodosa, Jesús María García, también regionalista. Herrero ha avanzado dos cuestiones prioritarias en el ejercicio de su cargo, el nuevo mapa local y la financiación municipal. Se persigue conseguir la optimización de los recursos y que todos los navarros tengan los mismos servicios con independencia del lugar donde residan. La actual crisis económica servirá de estímulo en este arduo trabajo, cuyo principal objetivo siempre será el bienestar de los ciudadanos. Es, sin lugar a dudas, uno de los retos de la Federación que velará y defenderá los intereses de todos los asociados para llegar al mejor resultado posible. Herrero ha abogado por la defensa de los intereses comunes de todos los asociados y ha destacado que esta premisa ha tenido sus frutos en relación al recorte del Fondo de Transferencias Corrientes que abocaba a muchos ayuntamientos al colapso financiero. De los 11,7 millones de recortes previstos se han reducido 8 y esperan que los 3,7 que faltan en la liquidación de fin de año se lleve a efecto. Satisfacción porque el panorama final de septiembre era muy negro y ahora podemos decir que, por lo menos en lo que respecta al Fondo de Transferencias Corrientes, a ese dinero que ya se tiene destinado para lo que es el gasto corriente, pues indudablemente parece ser que no se va a tocar. Tenemos unos problemas tremendos, ustedes ya lo conocen y en breves días conoceremos mucho más de todo esto. Por esto, el que del presupuesto de catástrofe nos vayan a pagar a los ayuntamientos me parece bastante grave. Los esfuerzos, fundamentalmente, habrá que hacerlos donde el servicio que sea al ciudadano sea prescindible. No vamos a tocar, indudablemente, pienso yo, lo que son los servicios de atención a domicilio, servicios sociales, pero sí servicios que se dan y que hasta ahora, por la bonanza económica, se venían prestando, pues habrá que reducirlos. Consenso en los acuerdos y la crisis económica han marcado el mandato de García al frente de esta entidad que ahora renueva sus órganos para los próximos cuatro años. El Comité Federal del Partido Socialista ha aprobado este sábado su programa electoral que va a dar el pistoletazo de salida a la campaña para las elecciones del próximo 20N. Los miembros del Comité han cerrado filas en torno a ese programa, han expresado su conformidad, además, con las listas en las distintas comunidades autónomas. El candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha elevado el tono de crítica hacia su adversario, Mariano Rajoy, a quien acusa de haber intentado en mayo de 2010 que España acabará como Grecia. Las tenemos que defender, porque esas sí que son nuestras señas de identidad. Las pensiones mínimas, las becas, la ley de la dependencia, la prestación a aquellos españoles que pierden su empleo. Esas son nuestras señas de identidad. Esas cosas las tenemos que defender, porque las hemos hecho nosotros y no el Partido Popular. Europa y el sistema bancario son los dos grandes protagonistas de la reunión que mantienen este fin de semana en París los ministros de Finanzas de las principales economías del mundo. Esta minicumbre que prepara el G20, que está previsto para el mes de noviembre, llega en un momento en el que los mercados parecen que han dado una pequeña tregua ante los avances alcanzados por los líderes europeos. Los países emergentes insisten en su propuesta de reforzar la capacidad del Fondo Monetario Internacional para dotar a este organismo del poder suficiente para frenar la propagación de la crisis a otros estados más grandes. Los familiares de Mario, el niño de cintruénigo de 7 años enfermo de leucemia, se han visto abrumados y emocionados por la respuesta de los riberos a su petición para encontrar un donante de médula compatible. Algo refrendado en un acto público que se organizó el pasado 12 de octubre en la localidad. Que la localidad de cintrónigo se ha volcado con su vecino Mario de 7 años enfermo de leucemia es un hecho. En la misma plaza del ayuntamiento que el pasado 12 de octubre acogía un acto multitudinario de apoyo a la familia, ondea ahora esta pancarta que pide la solidaridad de todos. En el caso de Mario, el tiempo es vital. En dos meses acabará la quimioterapia y necesitará un trasplante de médula. De momento no hay un donante compatible. Él está en la red mundial de banco de donantes de médula, digamos, las características de su sangre y a día de hoy la familia no ha sido informada de que tengamos un donante 100% compatible con el que, bueno, yo diría que todavía está todo en proceso. De ahí la desesperación de esta familia y el llamamiento urgente a la población para, con una simple donación de sangre, poder salvar una vida. Una petición de auxilio que ha tenido un éxito que ni ellos mismos esperaban y que agradecen. Estamos toda la familia más que sorprendida y agradecida porque no hay palabras para explicar cómo se están volcando todos ellos en los actos solidarios, en ir a los donantes, en volverse a casa porque el banco de donantes no puede asumir tanto voluntario, en volver a ir al día siguiente. La verdad es que a partir de un simple comentario socorro hemos recibido un apoyo inmenso. Al parecer, de las donaciones realizadas por Mario ha resultado una compatible con un enfermo inglés que podrá salvar su vida. Entonces, bueno, pues de momento Mario no, pero esa persona de Londres le ha tocado la lotería, la buena en este caso. Esta familia cirbonera quiere lanzar un mensaje de concienciación a la ciudadanía para que se realicen más donaciones de médula ósea. Cruz Roja ha salido a las calles de Pamplona hoy para recaudar fondos donativos que sirven para desarrollar programas no financiados por las administraciones públicas y para mantener la propia infraestructura de Cruz Roja que cuenta con cientos de voluntarios que trabajan en favor de los más vulnerables. Más de 200 huchas repartidas en 20 mesas que supondrán una importante fuente de financiación para Cruz Roja, una ONG que el pasado año recaudó en esta jornada en Pamplona 7.345 euros. Donativos que sirven para desarrollar programas no financiados por las administraciones públicas y para mantener la propia infraestructura de Cruz Roja. Hemos querido dar una vuelta de tuerca y lo que estamos buscando ahora es con el día de la banderita intentar financiar aquellas, darle un carácter más humanitario que no sea financiación nuestra sino que podamos utilizarlo en ayuda a determinadas cuestiones que sí que sean necesarias como por ejemplo solucionar esos problemas ahora humanitarios que hay en Pamplona mismo. Cientos de voluntarios que trabajan en favor de los más vulnerables y que hoy han salido a la calle con sus huchas. Porque están siempre donde deben de estar, nunca fallar. Ahora todavía la gente no está concienciada porque tampoco se pide mucho porque como yo digo, un grano no hace granero pero ayuda al compañero. Este día de la banderita tiene su origen en Madrid entre finales del siglo XIX y principios del XX cuando las chicas de la Cruz Roja a cambio de un donativo entregaban una flor. Luego fue sustituido por una banderita que se sujetaba con un alfiler a la solapa y que dio nombre a la cuestación. Ahora, desde hace ya años, se emplea el mismo símbolo pero en una pequeña pegatina de papel. Una institución como el Cruz Roja que es muy necesaria en días como hoy y en situaciones como las que ocurren por ejemplo en la isla Canaria del Hierro. Allí pescadores y biólogos están preocupados por los efectos de la erupción volcánica. Ya han aparecido los primeros peces muertos en el mar. Decenas de vecinos intentaban sin éxito acceder a la restinga. El barco y unos habichichos que hay allí. Con la carretera cortada muchos contemplaban preocupados la evolución de la mancha. Ayer por la tarde había un poquito, había un gilito afuera pero ahora está más ancha ahí. No sabe si está botando lava, si no está botando lava, si es nada más azufre. Algo que está afectando especialmente a los pescadores que desde hace días no salen a fainar. Hay unas cuantas familias que comen del mar y lógicamente esto nos tiene preocupados. Muchos han trasladado ya sus embarcaciones al puerto de la estaca. Desde aquí perciben con preocupación la erupción volcánica. Está reventando la lava. Eso mata peces que da miedo. Lo cierto es que ya se han encontrado los primeros peces muertos. Alfonsiño, han aparecido varias y más que nada especies de profundidad. Y lo que es peor, la mancha amenaza seriamente la reserva marina del Mar de las Calmas, un paraíso submarino de incalculable riqueza. Los ciudadanos de esta isla además están enfadados por el cierre de un túnel. La reclamación para que el gobierno de Canarias reabla cuanto antes el túnel de los Roquillos, una vía que une los municipios de Frontera y Valverde y que se ha convertido junto al aeropuerto y el puerto en una infraestructura básica para el desarrollo insular se presenta como una cuestión espinosa. Desde hace 18 días este túnel está cerrado al tráfico y los vecinos de la frontera se sienten casi atrapados. Aquí como si estuviéramos presos igual, porque aquí no podemos salir. Tampoco vienen los turistas. El tiempo que lleva cerrado está la isla muy muerta. Esto se veía gente, se veía movimiento, pero ahora mismo se ve esto que está muerto también. Y los negocios ya lo notan en sus ingresos. De entrarme bastante clientela al día a entrarme tres, cuatro personas. Con el túnel operativo para llegar a Valverde se tarda solo un cuarto de hora. Pero ahora con la ruta alternativa hay que cruzar un puerto de montaña y se multiplica por cuatro el tiempo en la carretera. Los vecinos creen que la medida es excesiva. Pedimos de verdad que el túnel sea abierto lo antes posible. Los que tienen su casa en la restinga tampoco están de acuerdo con el desalojo. Uno te dice una cosa, otro te dice otra, otro te dice otra no. Realmente hay un ambiente tenso entre nosotros. Mientras los científicos determinan el riesgo real, ellos siguen fuera de sus viviendas y para algunas familias económicamente es insostenible. En un instante en los deportes esta tarde juega y Chaco en casa el tercer partido de la Champions se pone en juego el liderato del grupo ya que se ven las caras de los dos equipos que lo han ganado hasta el momento todos. Y después veremos también el concierto que esta mañana han ofrecido alumnos del Conservatorio Sarasate lo han hecho en plena calle para recordar que mañana es el día mundial contra el hambre. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio Nómina te lo mereces de Caja Rural Osasuna se ha ejercitado esta mañana para preparar el encuentro de este lunes ante el Athletic de Bilbao en un día en el que han tenido una visita muy especial los más pequeños del club. Cerca de un centenar de los rojillos más jóvenes han estado arropando al equipo al final del entrenamiento infinidad de sueños e ilusiones vestidas de rojo en pequeños convertidos a mayores y en mayores disfrutando como niños un estímulo con el que iniciar el camino de un gran derbi. Comencemos todos el camino y bueno y como son los tipos de partidos que se pueden presentar ahí en Bilbao son partidos fuertes son partidos que bueno que hay que estar bien desde el minuto uno hasta el noventa para para traer el partido a Pamplona los caprichos del calendario liguero han querido que la cita en San Mamés sea el lunes por la noche algo que restará apoyo presencial en las gradas de la catedral sobre todo jugando con la leti el lunes que bueno mucha gente tenía la ilusión de ir y bueno y muchos a pesar del horario pues van a ir pero ya es un contratiempo tienes que madrugar al día siguiente pues será inevitable que influya en algo pero se espera no lo condicione para igualar condiciones hoy en Taconar se han centrado en las jugadas a balón parado los equipos tenemos gente que a balón parado es capaz de hacer daño hay gente que a balón parado es capaz de ponerlas bien es un campo que se puede prestar bastante a eso y puede ser un factor importante Llorente no cabe duda de que es uno de los jugadores que últimamente está marcando la diferencia en el atleti Puñal está convencido de que harán un buen partido y los muchachos de Osa es un bebé también aún así mañana en Taconar reforzarán conceptos en el último entrenamiento anterior al clásico y resultados de esta misma mañana victoria del Trima Navarra en Lugo en un partido que está a punto de finalizar de momento 2 a 4 y empate del Waterpolo Navarra en la piscina del Mediterráneo una jornada deportiva que comenzaba anoche con la derrota del Grupo Iruña en la Leve Oro de Baloncesto los de Jaereño caían por 89-81 en la cancha del Palencia se trata de la tercera derrota consecutiva de los navarros en esta liga le está costando arrancar al Grupo Iruña y esta temporada y en su casi de Viero solo tienen la apurada victoria de la primera jornada en el encuentro de anoche jugado en Palencia en ningún momento dieron muestras de poder llevarse la victoria ya que siempre fueron a remolque en el marcador y no pudieron imponer su juego y esta tarde tiene cita con el deporte tienen cita con el deporte todos ustedes y también con esta casa a partir de las 7 de la tarde a esa hora les vamos a ofrecer la tercera jornada de la Champions con el partido que mide al Asfi y Chaco con el Holkin Vilcea de Rumania los dos conjuntos ponen en juego el liderato del grupo de ambos han ganado todos los encuentros de la fase de grupos por lo que una victoria significaría abrir una brecha con el otro candidato a ocupar ese primer puesto del grupo en la final de esta primera frase de esta primera fase el entrenador Ambrose Martín no tiene contratiempos en forma de lesiones por lo que podrá de nuevo convocar a 16 jugadoras para esta tarde se lo recordamos a las 7 en directo en Canal 6 los esperamos además de esta cita hay mucho más deporte a lo largo de estos días vamos a hacer un repaso de lo que se nos viene encima este sábado por la tarde empezando por el aperitivo de derbi que nos ofrecen los filiales de Osasuna y Atleti este sábado por la tarde se vivirá el regreso del Cuco Ciganda Atajonar el Navarro regresa en el banquillo del Bilbao Atleti para enfrentarse al equipo de su gran amigo Miguel Merino los dos han tenido un arranque ligero similar sin apreturas en la clasificación por lo que esperan dar un buen espectáculo a los seguidores de ambos equipos que acudan a Atajonar a las 5 de la tarde a esa misma hora arranca en el Labrit el festival que acoge el partido de octavos de final del 4 y medio se ven las caras Benguechea y Olaechea el Vizcaíno se deshizo hace una semana de Pachi Ruiz y llega a pleno de moral para enfrentarse a uno de los grandes delanteros del cuadro el ganador tendrá que dar aún el paso de los cuartos y quiere alcanzar la fase final de semifinales después de superar con derrota el encuentro de Murcia el Río Renovable recibe a otro gallito visita el Elola el Inter Movistar de momento al conjunto de Acosta se le están atragantando los más grandes pero es cierto que les están plantando batalla la idea es hacer sufrir a los madrileños y sacarles algún punto si es posible a las 7 de la tarde Ovenasa regresa a la primera femenina con la intención de no repetir la actuación del año pasado donde no pudo salvar la categoría la segunda oportunidad empieza ante el Ibiza uno de los conjuntos que con las navarras va a pelear en la lucha sin cuartel por la permanencia los resultados en pretemporada han acompañado a UNB que se ha reforzado de arriba abajo en pos de la salvación el que ha empezado bien es el actual Orvina en futbol sala este sábado juega a partir de las 7 y media en su pista se enfrenta al Rubí con la idea clara de seguir puntuando en casa para no pasar apuros al final de la campaña disfruta de la nómina que te da todas las ventajas servicio nómina te lo mereces de Caja Rural y después de los deportes vamos a conocer las previsiones del tiempo para mañana domingo mañana domingo en Navarra nos espera una jornada de cielos poco nubosos con algunas brumas y posibles bancos de niebla matinales en cuanto a las temperaturas estas se mantendrán con pocos cambios y oscilarán entre los 9 y los 25 grados en Pamplona los 9 y los 23 en Bactán 3 y 23 grados en Roncal y los 11 y los 24 en Tudela el viento de mañana soplará flojo de las componentes este y sur es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro con música en la calle Acción contra el Hambre ha querido recordar el día mundial de la alimentación que se celebra mañana que 925 millones de personas en todo el mundo se levantan y se encuestan sin nada que llevarse a la boca además este año el día mundial de la alimentación se solapa con una de las peores crisis alimentarias del último siglo se cumplen 3 meses de la declaración oficial de hambruna en Somalia así que lo que está pasando en el cuerno de África ha vuelto a elevar el hambre a niveles difíciles de imaginar hoy con la música de los alumnos del conservatorio Salasate en la calle Acción contra el Hambre ha querido dirigir la atención hacia este problema pues bien con este concierto callejero nos despedimos más información a partir de las 8 y media después del partido que les ofrecemos entre Ixaco y el Holquín pasen una buena tarde adiós a partir de las 9 y media a partir de las 9 y media a partir de las 9 y media que les ofrecemos a partir de las 9 y media a partir de las 9 y media